El presidente municipal Orubiel González Veira junto con los regidores, también Ciclali, la reina de la feria Chachicomula dos mil veintitrés presentaron parte de lo que será nuestra fiesta de el quince al treinta y uno de agosto. Artistas de renombre se presentarán en el teatro del pueblo, también en el rodeo, se da a conocer esta primicia que la entrada será libre, si usted quiere reservar una mesa, tendrá que pagar, el precio se dará a conocer el próximo viernes, obviamente pues también el consumo ya corre por su cuenta. Por lo que respecta al baile de galas, estará presentando un grupo versátil, también el comediante Teo González y los precios, próximamente el ayuntamiento también estará anunciando y a partir de qué fecha se inicia con la venta de boletos. Unas actividades correspondientes al mes de agosto, como yo lo llamo las fiestas de agosto en Chachicomula de Sesma, inician pasado mañana con los rezos de Cozamaluapan, una tradición que tenemos de acudir cada día rezando desde la puerta de nuestro domicilio hasta llegar a el templo de Cozamaluapan, la Virgen de la Asunción, allá en este importante lugar. Y de ahí, pues, se viene toda una serie de actividades, peregrinaciones, algo que comentaban ayer las autoridades al momento de presentar este elenco de feria que se buscan, sobre todo la unión familiar, no se buscó algún artista, con el tema de que, pues, estos famosos corridos tumbados o temas donde son un poco agresivos, cada quien sus gustos se respeta, pues, se contratará alguno de estos artistas. Pero lo cierto es que para todos los gustos, ya iremos platicando poco a poco conforme se acerque la fecha, pero lo cierto es que, pues, prácticamente son eventos gratuitos. ¿En qué ayuda que sea un evento gratuito? Pues, sin lugar a duda, que usted ya no paga un boleto, eso es obvio, pero quizá con toda su familia, ese dinero que tenía contemplado para pagar una entrada, lo utiliza para irse a cenar, y eso genera economía, y es lo que se está buscando. Después, antes o en el desarrollo de algún concierto, alguna presentación, usted esté consumiendo en cada uno de los negocios locales, y obviamente generando economía al sector restaurantero, también a quien nos visita, sector hotelero, y los diferentes prestadores de servicios. Y también sobre la ubicación de juegos mecánicos, expositores, y diferentes áreas de comida y bebidas, se dará a conocer hasta el próximo viernes, todo parece indicar que en acuerdo con el ayuntamiento y el nuevo comisario digital, todo lo que es el área de carpas, de bebidas alcohólicas, estará instalado en el tema de los conos. En el centro será un tema más familiar, comercio de artesanos, comercio de diferentes vendimias, por llamarlo de alguna manera, y por supuesto, antojitos mexicanos, es lo que tendremos en calles del centro. Los puntos exactos los conoceremos hasta el próximo viernes, cuando se dé a conocer el resto del cartel, que ya ahí viene integrado todo lo que es, por ejemplo, la lucha libre, también por ahí habían pedido concurso de gastronomía, habrá un concurso de gastronomía, y todo lo que es cultural, este cereal de Corre Puebla, también estará presente de inicio de feria, eso y más se dará a conocer ya el próximo viernes.